Tenemos una opción de cine hecho en México que se está estrenando esta semana también. La película se llama Como te ves, me vi. Es una película, es una ópera prima de Germán Quintero. Él es un escritor, él tiene una novela que se llama Como te ves, me vi, y él mismo quiso a lo largo de varios años esforzarse para lograr llevarla a la pantalla. Como te ves, me vi, tiene su parte interesante en el tema de retratar una realidad de una familia disfuncional contemporánea, particularmente desde el punto de vista del papá y del hijo, el papá que reclama a su hijo las acciones que tiene de excesos, que está viviendo aparentemente de falta de responsabilidad, pero que de alguna manera están ligadas al propio comportamiento del padre, y en una serie de flashbacks que se muestran a lo largo de la película en una narrativa paralela, nos están mostrando al padre en su juventud su relación con su propio padre, como te ves, me vi, y cuáles son esos paralelismos muy cercanos, prácticamente historias similares que se están repitiendo generación tras generación. La infidelidad de los papás, las crisis existenciales que pueden tener las madres. Un poco la ausencia del padre, que creo que se maneja en esta película. Inclusive en el tráiler, el gran reclamo que hace el hijo, ya vimos la película y ya platicamos también con el director, es ¿qué es lo que te ha faltado? le dice el papá, no te ha faltado nada, no, no, me ha faltado tiempo, papá, no es eso. Qué duro, esa disyuntiva en la que estamos los papás y las mamás de ahora. Oye, aquí, en cuestión de historia, me parece que es muy común esta historia, creo que, como te decía, es la realidad de muchos en México. En cuestión de cómo se contó la historia, tomas, fotografía, ¿cómo la ves? Pues mira, me parece que... Te postamos en una película mexicana, por eso te lo pregunto. No, muchísimas gracias. El tema es que... A mí la parte interesante, me parece, es la de contar la historia paralela, ¿no? De que veamos el pasado, le hace una decoloración para que no se vea tan... No es blanco, no llega a ser blanco y negro de ninguna manera, pero sí no es tan vívido el color cuando estamos hablando del pasado. Tiene un sonidito que creo que es innecesario cada que hacemos esta transición. Pongan ojo, ¿eh? Este es el pasado, ¿no? Y, bueno, tiene estos esfuerzos por recrear otros momentos como la década de los ochentas, por ahí también el personaje quiere ir al concierto de Queen, que hubo en nuestro país y que hubo portazo y demás. Bueno, pues está ese intento. Me parece que las actuaciones son muy irregulares, o sea, no hay una dirección actoral que sea concisa, como las películas periódicas que estábamos platicando. Y siento este aire moral de la película, ¿no? Como que te quiere dar una enseñanza, como para decirnos también que las clases privilegiadas, porque estamos hablando de una clase privilegiada, el niño es campeón de tenis, van a sus clubes privados, su mejor amigo es un mi rey que también está en los excesos y no con cualquier droga, ¿no? Entonces, me parece que esa parte es lo que le puede demeritar un poco la película, aunque él mismo ha dicho que trata de no ser una película moralista, al final de cuentas me parece que es lo que termina siendo. Que a lo mejor, más allá de la película, así es la historia, así es el libro que nos comentabas, ¿no? Sí, y él dice que, Germán Quintero, que él ha recopilado esto, esta historia de muchísimas cosas que él ha conocido. Que él ve alrededor, quizá, ¿no? De historias reales, ¿no? Que te digo que es un asunto tan cotidiano. Así es. Charlie del Río. Marta, qué gusto, muchísimas gracias.